¡Hola! ¡Buenos días! Hoy vamos a preparar una flor de hojaldre con crema de cacao y coco. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar. Dos masas de hojaldre redondas, dos cucharadas de coco rallado, tres cucharadas de crema de cacao, una cucharada de cacao instantáneo, azúcar glas, un huevo batido y almendra en grano molida. Bueno, vamos a precalentar el horno a 180 grados por abajo solamente y vamos a abrir las láminas de hojaldre y vamos a prepararlo. Bueno, aquí tenemos las dos masas. Las hemos abierto. Las vamos a dar un poquito con el rodillo para igualar porque de estar dobladas las vamos a dar un poquito a las dos. Pero vamos un poco porque ya vienen estiradas y no hace falta más. Y aquí en un plato tenemos la crema de cacao, las dos cucharadas de coco y la cucharada de cacao en polvo. Todo esto vamos a hacer una mezcla. Bueno, ¿veis cómo se ha quedado? Se ha quedado más espesita y ahora esto lo vamos a ir extendiendo todo por la masa de hojaldre. Todo alrededor la vais extendiendo toda la plancha entera. Bueno, ya tenemos extendida toda la crema de cacao y ahora le vamos a poner la otra masa encima que la tenemos aquí con el rollo. La vamos a poner tapándola toda. Bueno, ahora lo que hacemos es, una vez que hemos juntado todas las dos masas, aplastamos los bordes. Estáis aplastando alrededor para que se una un poquito. Todo alrededor. Ahora la damos con el rodillo, estiramos un poquito con cuidadito, no aplastad mucho, solamente un poco. Ahí. Batimos un huevo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser colarle, para que suelte la fibra que tiene, el huevo que tiene, para que no, al barnizarlo, que no quede con mal aspecto. Lo hacéis así, ¿ves? Con lo que escurre. Y ahora le echamos un poquito de azúcar glass. Y lo revolvemos. Y eso va a ser, para ahora, barnizar toda la base. Cogemos un molde o un vaso y buscamos el centro de la masa. Giramos un poquito, solamente marcando un poco, sin llegar a profundizar. Y ahora ya, con un cuchillo, vamos a partir, atravesando las dos masas. Vamos a abrir, haciendo primero, las cuatro partes de los lados. Y ahora seguimos con la mitad de la mitad. Y ahora la mitad de la mitad. Tienen que quedar así. En total, 8 y 8, 16 porciones. Que van a ser, con lo que vamos a hacer, el dibujo de la flor. Ahora la barnizamos con el huevo, toda ella. Bueno, una vez que ya tenemos todo el huevo dado, vamos a ir cogiendo, levantando las dos masas de la punta, y la vamos a ir dando la vuelta, levantándola, y le vamos a dar justo la vuelta, así. Que quede la otra parte, hacia abajo. Cogeis la otra, y esta va a ir al revés, para hacia acá. Lo vais uniendo un poquito por aquí, pero vamos. Es que está fría, porque la he metido al frigorífico, porque la masa del hojaldre tiene que estar fría, antes de meterla al horno. Y es que la he metido un poquito, para que endurezca, porque de manejarla, se pone blanda. Entonces la tienes que meter un poquito, para que endurezca. Lo que queremos es hacer que haga esta forma, de picos aquí, que es lo que hace que sea la flor. Entonces es una para adentro, vais haciendo el dibujo, cada dos un dibujo. Entonces es una para la derecha, la dais la vuelta, se está abriendo porque está fría. Yo os lo he dicho, que es que es por el, si está más al tiempo, no se pone tan, no se abre. Pero vamos, eso no le pasa nada, porque se abra. Y esta, hacia adentro. Una vacía a la de izquierda, y otra hacia la derecha. Una vacía a la de izquierda. Mira que está, se ha quedado, el chocolate, el chocolate se ha quedado compacto. ¿Ves? Eso es lo que se pretende. Que vaya una hacia la derecha, y otra hacia la izquierda. Ha de hacer las formas. Bueno, como le hemos dado la vuelta, ahora tenemos que dar huevo, por la parte, que hemos dado la vuelta, por esta parte. Entonces le vamos a dar el huevo, a toda la parte, que no le hemos dado antes. Bueno, y ahora aquí en el centro, le vamos a echar la almendra. La almendra, si queréis, la podéis echar también, por donde, por los demás, por fuera, por donde queráis. Y echáis almendra, o avellana, o nueces, lo que os guste. Admite cualquier fruto seco, de ese tipo. Si le echáis al avellana, como ya lleva avellana también, la crema de cacao, también le va fenomenal. Bueno, y ahora ya vamos, va al horno, hasta que se dore. Bueno, la hemos tenido, 15 minutos en el horno. La hemos puesto primero, por abajo, para que suba bien, el hojaldre, y luego la hemos gratinado, por encima, hasta que ya veáis, que está dorada. Bueno, pues esta tarta de hojaldre, con chocolate, esta se la vamos a regalar, a mi hermana Chon, que hace hoy, los cumpleaños. Para que la disfruten. Bueno, espero que os guste, que la hagáis, y que os aproveche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!